Si buscas un diseño elegante al mejor precio, te presentamos este clase GLA 250, modelo 2016 en color blanco. Esta unidad cuenta con garantía de planta, un motor de 4 cilindros, transmisión automática, cuenta con vidrios y seguros eléctrico, estéreo con auxiliar, Bluetooth, además de frenos ABS para tu mayor seguridad. ¡Ven por él! Llévatelo por la cantidad de 375 mil pesos. Estamos ubicados en Avenida Gonzalitos Número 700, Colonia San Jerónimo, en Monterrey, Nuevo León.